Buenas, nuevo vídeo. Hoy le toca al Qua. Tengo un par de vídeos para hacer con él, de cambios de algunas cosillas que compré y eso. Pero nada, este me brujó un poco porque cuando lo tengo en el garaje y lo voy a encender para salir con él, sobre todo cuando está en frío, que no se ha cogido en un par de días, le cuesta bastante arrancar. Os dejaré un vídeo por ahí. Así que nada, vamos a proceder a desmontar el motor de arranque para ver si es que está pegado, si es que tiene poca escobilla, si es lo que sea. Ya igualmente ya que lo desmontamos, pues lo ponemos un poco al día, lo engrasamos un piquito en ciertas partes. Y nada, vamos a proceder a su desmontaje. Bueno, para soltar este modelo en concreto, voy a soltar esta lazadera de aquí y los dos tornillos que van hacia el motor, para tener esto suelto y poder acceder a los dos tornillos que tiene el motor de arranque. Bueno, una vez que tenemos retirado esto, quitamos el sillón para poder desconectar la batería. Desconectamos el negativo mismo del porno negativo y ya desmontamos este capuchocito que tenemos aquí. Soltamos los tornillos y saltamos todos los tornillos. ¡Soltamos los tornillos! ¡Soltamos los tornillos! Gracias por ver el video. Como podemos ver, los carboncillos tienen dos, el A y el B. Al cerrarlos completamente nos llega a ras de arriba, así que casi casi, por no decir que están nuevos todavía los carboncillos. Igualmente voy a sacar medidas de lo que es el largo del plano este, el ancho y el tamañito de la pletina. Os lo hago en un papel y os lo dejo, debido a que si alguien tiene el modelo este para no tener que llegar aquí, para si se quiere curar en salud y no tener que esperar a desarmarlo para comprarlo, pues ya directamente que sepa la medida que es para si los tiene que comprar. Lo único que tienes que desoldar después es de aquí, desoldar esta parte de aquí y soldarle el nuevo. No tienes por qué comprar esta placa completa. Así que nada, os apunto las medidas y ahora os los enseño. de esta medida la tendríamos aquí 0,9. Es 1. 0,6. Lo pueden ver ahí, 0,6. Bueno, lo más lógico sería darle limpia freno o limpia contacto, pero como no tengo ahora mismo, pues limpio con quitagrasa. Ahí vemos toda la porquería que ni siquiera se veía tan poco a vista. Bueno, y así se ha quedado ahora. Lo de fuera sí, es verdad que lo puedo detallar un poco más y tal, pero si fuese un cua de asfalto, que dices tú que lo tienes maqueado y tal, pero si va a entrar por tierra tampoco es para volvernos locos. Lo que más nos interesa lo de dentro. Limpiamos un poco los carrelitos del medio. Solo así unas pasadillas para quitarle la mugre que pueda tener de por medio. Y luego con una lija 600, lo que vamos a hacer es que limpiar la suciedad que tienen las pistas. Le damos unas pasaditas. Y cuando hayamos quitado lo más grande pasamos a una lija más fina. Con esto lo que conseguimos es que tenga mucho mejor contacto. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar todas las grandelas que quitamos para colocárselas. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Entonces, por si acaso que hayan cogido la forma ya, no quitarle la forma ovalada porque les hace falta, pero sí quitarle como el medio cristalizado que tienen encima. Ahora comenzamos a montar. En este huequito de aquí echamos un poquito de grasa, pero grasa de temperatura, tipo con las que se le suele poner a las pastillas de freno y cosas de esas. Pues ponemos un poco, no nos pasamos, ¿por qué? Porque si no la grasa lo que va a hacer es escupirse para afuera y esto no va a hacer contacto. Lo cogemos un poquito aquí y lo pasamos por aquí. Bueno, luego cuando vayamos a montar estos tornillos de aquí, este tornillo de aquí, cuando lo vayamos a poner en la junta, no viene mal que cojamos un poco de sellador de junta y que le pongamos en el borde. Porque, según me comentaron en el grupo, suelen pecar estos modelos de que se les meta agua por la junta esa de ahí. Bueno, ya una vez lo tenemos sellado, volvemos a poner esa junta. Ponemos la otra metálica. Y colocamos esta. Y colocamos esta. Y colocamos esta. Bueno, la tenemos ahí. Ahora que sabemos que es debajo de la junta de cartón esa, ¿por qué? ¿Qué pasa? La junta de cartón esa a lo mejor la colocamos nueva y sí, no nos pierde. Pero ante la duda, como la hemos sacado y ya tiene tiempo, prefiero asegurarme yo a que va a quedar bien. Luego, en este, en este también lo mismo, cogemos grasa, un poquito, casi nada, y se la pasamos aquí, donde va a ir metido aquello. Pero nada, un, menos con la lenteja. Simplemente es para que ruede fácil. Ahí lo tenemos. Ahora procedemos. Tenemos que empujar los carboncillos para atrás. Con esto. Y lo metemos atrás en su sitio. Ahí lo tenemos. Ahora procedemos. Esto, yo le hice una pequeña marca. No lo comenté, pero, que creo que trae una ya de fábrica también. Aquí debajo trae alguna. Pero bueno, yo hice mi propia marca, que la vemos aquí. No sé si se ve ahí. Ahí está. Y luego aquí, aparte de hacerle esta flecha, en el sentido que iba al pico este de adelante, entonces sé que va colocado de esta manera. Ahora ya busco la otra marquita que yo hice, que es esta. Está ahí. Y las enfrentamos a la otra. Enfrentamos esta con esta. Y aquí. Entonces, aquí la tenemos en el sitio. Que ahora, viendo yo, de fábrica ya traía una. No me fijé, pero bueno. Mínimo entonces hacerle la flecha, para que sepamos cuál es. Ver bien que están las gomas estas en su sitio. Muy importante, el estriado este, vemos la marquita que tiene arriba, va colocado en esta posición. Así, ¿vale? Con las dos marquitas apuntando hacia allá. Así. De esta forma, lo tenemos que colocar aquí primero, y luego insertarlo aquí. Para que nos deje acceder hasta adentro. Porque si lo colocamos de la otra manera, nos coge la penilla de dentro de esto, y lo que hacemos es doblar esa pieza para atrás. Volvemos a donde yo dejé la marca, aquí. Y ya le instalamos los tornillos largos. Entonces, vamos a montarlo a ver qué tal está ahora. Bueno. Momento de probar a ver si... Si vio de algo. No tenía pensamiento de hacer este vídeo sino otro, porque tengo varias piezas, como he comentado del quad. Pero bueno, a este me olvido, porque iba a llegar el momento en que no arrancar. Y... Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y estaros atentos para más vídeos sobre esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.